La directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Ana Vanessa Vázquez, señaló que con la Feria del Día de Muertos que se realiza en el Andador Turístico, se busca apoyar al menos a unos 50 artesanos afectados por los sismos y otros 30 que vienen de otros estados de la República. En los diferentes stands se pueden encontrar artesanos textiles de barro negro, diferentes manualidades típicas de las distintas regiones del estado y, por supuesto, algunos de los estados de Hidalgo, Michoacán, Jalisco, entre otros. Es un esfuerzo del gobierno federal, estatal y municipal que, bueno, a través, en coordinación, el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, en coordinación con FONART, han montado esta Expo Nacional Artesanal Día de Muertos 2017, donde están 80 expositores, 30 nos visitan de otros estados de la República Mexicana y 50 artesanos oaxaqueños, en su mayoría, que fueron afectados por las inclemencias del mes de septiembre y, bueno, es una ayuda para poder reactivar su economía. ¿Cuántos días va a permanecer la feria y los horarios? Va a estar a partir de hoy hasta el 5 de noviembre y de 10 de la mañana a 10 de la noche. Lo que ha llamado más la atención del turismo extranjero fueron las aplicaciones de bordados en ropa y zapatos. Con esta serie de ferias, el gobierno de Oaxaca busca aprovechar las fiestas y tradiciones del Día de Muertos para generar ventas a los artesanos locales, así como una derrama económica en el sector hotelero y prestadores de servicios que han registrado muy bajas ventas luego de los sismos del mes de septiembre. Pues estamos buscando una derrama económica de más de 2 millones de pesos. Los artesanos están muy contentos, muy también agradecidos por este apoyo que se les está otorgando y, bueno, hay diferentes ramas artesanales como son textiles, orfebrería, cestería, talla de madera, entre otros. Entonces los invitamos a que asistan locales, visitantes a esta expo y contribuyan también con un granito de arena a reactivar la economía de nuestros artesanos oaxaqueños. Con información de Alexi Espinosa e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.